Aniversario de la aviación militar bolivariana Defensa del espacio aéreo venezolano y soberanía de la nación Hoy celebramos el día de la fuerza aérea 27 de noviembre, día de patria Honor a los caídos, gloria a la patria nueva Es motivo de mucho renocijo para todos los oficiales, para todo el personal de la fuerza aérea en general El que se haya tomado esta fecha como día de la fuerza aérea Hoy, gracias a ello, nosotros podemos tener una mejor Venezuela Y vamos a eso, una patria más socialista, más unida Que piensen en la integración de un pueblo de Costa del Mar En ese momento despegaron aviones que fueron en pro de la defensa del pueblo Independencia tecnológica Nuevos proyectos presentados por el equipo del Centro de Investigación y Desarrollo Aeronáutico CIDAE Que impulsan el fortalecimiento de la aviación militar bolivariana Era impensable que aquí estuviéramos haciendo nosotros mismos aviones sin piloto No éramos independientes Por eso hay que preservar y cuidar Hoy más que nunca la independencia Que no se nos cierren las puertas de nuevo Porque esas puertas abiertas son el camino Para todos los bienes de la patria ¡Viva la fuerza aérea bolivariana! ¡Vivan las nuevas generaciones de pilotos! ¡Viva la fuerza aérea bolivariana! ¡Viva la fuerza aérea bolivariana!